...interno, pero no se implementa. Dice que él no puede opinar en el caso sobre Enrico Dueñas, que él no estaba, por lo cual no sería justo que él brindara declaraciones sobre esa situación. Tiene su forma de pensar y ver. Mencionó que hay un código ahora, pero es del 2002, o sea que esto tiene 21 años y que hay que ajustarlo y a partir de ahí implementarlo. Pero explicó, Diego, en el caso de indisciplina y por supuesto de lo que se viene para selecciones nacionales, cosa que tiene que desarrollar también en conjunto con los técnicos, con parte también de la gente de la federación. Primero, en el caso de indisciplina de la selección sub-22 que estuvo en los Juegos Centroamericanos, me llama la atención el hecho de que la resolución a estas circunstancias no sea pronta. Me parece que ha tomado demasiado tiempo, no sé qué tanta dificultad habrá o qué tantos casos tendrá que resolver, en este caso la Comisión Disciplinaria, tomando en cuenta que no hay torneos en marcha. Entonces, me llama eso la atención, ¿verdad? ¿Por qué no hay una resolución de carácter urgente? Porque a mí sí me parece que es importante que eso se conozca lo más inmediato al momento de los hechos, en el sentido de que busque generar un precedente y que como así genera un impacto mediático la noticia del caso de indisciplina, pues la resolución, además de que lleve el debido proceso, se dice a pronta, de tal forma de esclarecer los hechos y si, pues obviamente sucedió algo, ese mismo ruido que genera el acto de indisciplina, la sanción vaya, lleve ese mismo impacto de tal forma que los jugadores, todos los involucrados o todos los que pueden ver afectados en ese sentido puedan tener claridad de cuáles son las consecuencias al realizar actos de indisciplina en ese sentido. Y luego, que esto me parece que aplica a nivel de selecciones, a nivel de clubes, porque en relación a lo que hemos estado hablando de la crisis, de todas las circunstancias que está pasando en nuestro fútbol. Y yo creo que aquí aplica hacer un análisis del enfoque sistémico, que todas las partes son importantes. Hemos hablado y se critica mucho la parte dirigencial a nivel de estructura federativa, a nivel de clubes. Entonces, luego se habla mucho del tema de los cuerpos técnicos, de cómo se manejan muchas situaciones, de la parte administrativa de todos los clubes, de a nivel de selecciones. Pero luego la responsabilidad del jugador, porque creo yo que todas las partes han tenido que hacer unos más, otros menos esfuerzos en relación a retomar las actividades del fútbol. Ahora creo yo que es momento de iniciar, y empiezo con la valga de ronda, con los equipos que van a tener participación en la Copa Centroamericana, de que el jugador salvadoreño salga de la zona de confort. El jugador salvadoreño, en términos generales, y que me corrige Emiliano, que ha estado más cerca de eso, me parece que tiene muy pocas aspiraciones a jugar en extranjero. Y hablo como aspiraciones reales, porque es que no hablo de situaciones de que yo quiera, pero sigo sentado en el sillón de la casa, de que yo quiera ser partícipe de una organización más grande y me quedo sentado en el sillón de la casa, esperando que me lleguen a buscar. Sino del hecho de que, si los jugadores están preparados en todos sus aspectos, de manera integral, de tal forma que puedan tener oportunidades. Y esto implica, por ejemplo, el tema de saber que hay un reglamento, como lo mencionaba Diana, de 21 años. Y que como jugador yo diga, miren, eso está obsoleto, ¿será que pueden actualizar las normas bajo las cuales quieren que nos rijamos de tal forma de evitar malos entendidos? Llamémoslo así en este momento, demos el beneficio de la duda al jugador, en el sentido de que no tiene normas, no tiene códigos que regulen su actividad dentro de una convocatoria de selección nacional. De un microciclo, un proceso de convocatoria para un partido amistoso, para un partido oficial, cómo se manejan los jugadores a nivel de clubes, si hay reglamentos, códigos que les indiquen todas las pautas de conducta en ese sentido. Creo que el jugador también debe ser proactivo y solicitar que se actualicen todos esos aspectos, incluso ser partícipe de eso, de la elaboración de todas esas normas. Entonces, el jugador debe definitivamente salir de la zona de confort. Estoy hablando solo en el aspecto de la creación de las normas y código de conducta. Luego, insisto, en la parte deportiva, creo yo que el jugador debe de empezar a rendir más allá de lo que aspira o de lo acordado con un club, con selección, en términos de salarios, en términos de bonificaciones, en términos de viáticos, porque debe aspirar a que, a través de su trabajo, las condiciones, el rendimiento del equipo mejore. Y como consecuencia, va a crear nuevas oportunidades para ellos mismos, definitivamente. Pero me parece que hemos hablado de todas las exigencias que debe cumplir la dirigencia a nivel de estructura, pero se nos ha olvidado el tema del jugador que, vamos a ver, ha habido un pleito en temas de el nuevo contrato, el formato y todo lo demás. Entonces, no es en automático que ya va a estar recibiendo mensual su paga y ahora ya no habrán retrasos. No, definitivamente no. Pero, se está trabajando en ese sentido. Ahora el jugador debe de ser recíproco en decir, bueno, hay gente que está trabajando porque se mejoran nuestras condiciones, pues bueno, a pesar de que las condiciones de inmediato no mejorarán, debe de empezar a reinventarse y tratar de salir de esa zona de confort, mejor de dar partidos que, de repente, digamos, y tenemos que decirlo así, no dan ganas de terminar de verlo, ¿verdad? Hay que hacer el análisis, pero sin embargo, el ritmo de partido no es el mejor en ese sentido. El jugador definitivamente tiene que salir de esa zona de confort. No, y tiene, lo que pasa es que cuando habla del jugador que se proyecte, no todo el mundo quiere ir a jugar al extranjero, pero han salido un montón de jugadores y así como han salido han venido. Los que se han mantenido en el extranjero jugando son muy poquitos, muy, muy pocos y todos sabemos quiénes son. Y tiene que ver con esa zona de confort, porque no se van a quejar que en el extranjero tienen las mismas condiciones que aquí. Allá son condiciones. Entonces, ahí es donde uno dice, ¿no?, de que el jugador tiene que cambiar esas situaciones. Está bien, sí, la situación de los nuevos contratos van a tener obligaciones para los equipos y se van a hacer respetar los derechos de los jugadores. Pero ahí hay que ver si las obligaciones de los jugadores van a ser respetadas. Entonces, ellos tienen que cambiar mucho eso, porque uno antes veía jugadores, ¿no?, de jugar en otros lugares o jugar en algún torneo en vacación o lo que sea. Y lo primero que se excusaba era diciendo, sí, pero los equipos no lo tratan profesionalmente aquí, entonces el jugador tiene que buscar otros lugares. Hoy que se va a acabar todo eso, el jugador se tiene que comportar como un profesional. A mí me parece que se tenía que comportar como un profesional siempre. Pero, como cuando uno tiene la excusa, obviamente es algo donde lo puede justificar. Como dice usted, no es algo que va a cambiar de la noche a la mañana, pero el cambio tiene que ir de los dos lados. Bueno, nosotros nos despedimos. Los esperamos nuevamente mañana a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas.